Pues cuando a todos los niños que dan así comuniones, cumpleaños, siempre les hago a bailar el pollo. Pues si quieres, bailamos el pollo. ¡El pollo! ¡Uy, uy, uy! Repetimos, repetimos. El pollo, ¿eh? ¡El pollo! El pollo con una pata. El pollo con las dos patas. El pollo con las alitas. Y el pollo con la colita. El pollo... ¡Uy! ¡El pollo eres tú!